Bueno, vamos a empezar. Son las 7 y 33 y vamos a empezar una nueva sesión de Think Commons. Lo primero, me gustaría saber si se oye bien, si se me ve bien. Si en el chat me podéis dar confirmación. Veo que Silvestri Vivo ya está online. Aprovecho para saludarlo. Si me pueden confirmar. Perfecto, saludos a Arca. Se oye bien entonces. Bueno, todo bien. Perfecto, entonces, bueno, saludos a Carlos. Vamos a empezar con esta nueva sesión. Perfecto, bueno. Vamos a centrar un poco más la imagen para que podáis ver bien. Bueno, perfecto. Entonces, como veis, la sesión de hoy es, tiene por tema, Network Learning y Ciudadanía Red. Recuerdo que estas sesiones forman parte de un programa que hemos llamado Think Commons. Cada miércoles a las 7 y media horas de Madrid. empezamos un streaming en directo hablando de temas relacionados con el procomún, con la cultura libre y con el gobierno abierto y con el gobierno abierto o si queramos, open government. Digamos que seguramente el respeto de los temas que tratamos aquí es bastante amplio. Y ya estamos, vamos por la cuarta sesión. Así que con esta sesión cerramos como el primer mes de vida de Think Commons, con lo cual personalmente estoy bastante contento y espero que esto siga adelante cada vez con más personas implicadas y con nuevos temas a tratar. Y más adelante también hablaremos un poco de cuáles son las nuevas sesiones, quién más va a participar en todo esto. Así que ya hablaremos más sobre las futuras sesiones y el futuro de Think Commons. Muchos de vosotros ya me conocen, pero lo ven ahí en pantalla. Yo soy Domenico de Hiciena. Me encontráis en Twitter con el nombre de Urbano Humano. Y también aprovecho para señalar que el hashtag que vamos a usar para esta sesión, lo veis también ahí en pantalla, es NetLearning. Así que os invito a usar ese hashtag de manera que podamos trazar al final de esta sesión una lista con todos los contenidos que vosotros mismos habéis compartido en Twitter y como viene siendo costumbre, yo publicaré luego a continuación mi blog junto con la grabación de esta sesión. Bien, así que vamos a empezar y vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, NetLearning. Digamos que por los que estamos en España, lo digo porque en las sesiones pasadas también hemos tenido gente de otros países y puede que en esta sesión también tengamos personas que no siguen de España, pero seguramente han oído hablar un poco del movimiento 15M y de todas las actividades que están teniendo lugar en España desde esa fecha. Digamos que esta foto que podéis ver creo que dice mucho y de alguna manera yo considero que es un primer efecto o un primer proceso que nos está permitiendo justamente experimentar el concepto de NetLearning que básicamente viene a ser un poco el proceso de aprendizaje que podemos conseguir en el momento en que nos relacionamos a la red, pero al mismo tiempo se puede entender también como el aprendizaje que puede generar una red o el aprendizaje que digamos conseguimos a través de la red. En este caso, digamos que me gusta el inglés también por esa ambigüedad que podríamos asociar a ese concepto. Entonces, empiezo también esta sesión con esta foto de la acampada en sol también para un poco agradecer a Adolfo que antes del comienzo de esta sesión envió a través de Facebook una serie de reflexiones y preguntas que le hubiera gustado tratar en esta sesión. Esto también va a ser algo que intentaré hacer porque me parece una manera bastante interesante de abrir un poco el debate a todos los que estáis ahí del otro lado, digamos. Y entonces cada vez que haya una sesión voy a preguntar en Twitter, en Facebook, en Google Plus sugerencias, preguntas, dudas, todo tipo de comentarios que tengan que ver con el tema de la sesión que vamos luego a comenzar a continuación. En este caso ha sido Adolfo el que ha contestado el más rápido y entonces él hace una reflexión sobre el 15M y más concretamente sobre el papel que puede que estén, digamos, teniendo las asembleas que caracterizan el 15M. Digamos que él entiende como las asembleas como espacios donde se debaten a menudo la producción de comunicados pero también, digamos, como un espacio donde mucha gente ha tenido la posibilidad de aprender sobre aspectos que normalmente él define, digamos, como arcanos. Digamos que habla de la capacidad y la posibilidad de aprender sobre el funcionamiento de la ley electoral, sobre la legalidad de las redadas basada en la identificación, siguiendo perfiles racistas, los mecanismos de desahucio, las estrategias legales para evitar las condenas por ocupación, etc. Toda una serie de cuestiones que en el momento en que las asembleas han tenido que llegar a sacar decisiones realmente han tenido que ser debatidas y, digamos, de alguna manera explicadas un poco a toda la gente que participaba en la asemblea. Entonces, Adolfo, se pregunta si realmente podríamos pensar las asembleas como espacios de aprendizaje, ¿no? Es decir, que podríamos casi entender que la política del 15M es, antes de todo, una política de aprendizaje ciudadano. Yo, digamos, que él hace esta pregunta. No sé qué opinaréis vosotros también en el chat. De hecho, voy a intentar abrir el chat porque si no, no puedo ver. Ahí estáis. Bueno, yo de vez en cuando saludos a la gente de Vic que luego también hablaremos con ellos porque van a ser nuestros invitados especiales para la semana que viene. Veo que también hay gente de México. Bueno, yo os decía que de vez en cuando también voy a echar un vistazo al chat y voy a parar un poco de hablar para ver si estáis comentando algo, si tenéis preguntas. Así que no dejéis de comentar en el chat y también os vuelvo a recordar el tema de Twitter. Entonces, os decía, Adolfo proponía, está lanzada un poco esta pregunta y yo digamos que estoy bastante de acuerdo. Es decir, que sí que entiendo que en las asembleas en muchos casos hemos vivido realmente procesos de aprendizaje. y yo añadiría también que en las asembleas bueno, digamos que las asembleas dan para hablar mucho y entonces por eso que me gustaría saber también qué opináis vosotros en el chat porque digamos que desde mi punto de vista tienen esa parte muy enriquecedora realmente de un aprendizaje extraordinario pero al otro lado me parece con el tema de la toma de decisión con el tema de la asemblea, del colectivismo y todo este tipo de cosas yo sinceramente he visto funcionamientos que me saben realmente a cosas un poco del pasado es decir que sin volerse el polémico pero digamos que yo entiendo que nosotros podemos llegar a funcionar de una manera mucho más abierta mucho más flexible de hecho llamaba mucho la atención un poco la paranoia en las asembleas de si había topos de si había alguien que bloqueaba dificultaba el debate que se veía atroz y todo ese tipo de cosas y aquí con el debate que estamos teniendo nosotros hoy tiene mucho que ver porque digamos que yo entiendo que con el tema de funcionar en red podemos ir mucho más allá del asamblareísmo las asembleas no sé cómo lo diríamos y sin embargo sí entiendo que esas asembleas han sido fundamentales para visualizar para experimentar un sentimiento que yo realmente he vivido en pocos momentos es decir que yo creo que las asembleas en muchos casos han sido más un experimento un encuentro un momento una construcción una ocupación casi de ciudadanía temporánea que nos hace sentir a todos como realmente ciudadanos y protagonistas de nuestras historias y luego sí que seguramente yo creo que sí que había algunos problemas de un poco de funcionamiento etcétera pero cuando se entienden sin un fin real de representatividad o de realmente de llegar a una decisión final o a tener unos objetivos muy claros etcétera yo creo que se le puede considerar como eventos realmente impresionantes incluso cuando tenemos en cuenta todas las asambleas que se han iniciado en los diferentes barrios que han permitido a algunos vecinos yo le he vivido en primera persona conocerse que antes eso no ocurría simplemente ahora con la excusa de esas asambleas han empezado a nacer primeros primeros lazos con vecinos en algunos casos claro entonces eso un poco el tema es me parece evidente que si hablamos de network learning de ciudadanía de red y estamos en en España y estamos en Madrid y yo afortunadamente también he vivido cerca de Sol y he podido vivir el todo el digamos un poco el movimiento no se puede no tener como referencia al 15M ¿no? veo que no hay no hay reflexiones o comentarios en el chat sobre sobre esto y entonces seguimos entonces digamos que vamos a ver ahora un poco la origen o por lo menos lo que yo entiendo como origen de muchos de estos nuevos procesos movimientos que estamos viviendo yo creo que una una componente importante es la experimentación de un nuevo modelo de comunicación que es justamente la comunicación horizontal algo que estamos experimentando día a día algo como este streaming con muchísimas más procesos experimentaciones blogs etcétera redes sociales que están permitiendo nos están permitiendo los ciudadanos comunicarnos de manera directa e independiente de los intermediarios históricos de la comunicación digamos que desde un punto de vista de la ciudadanía entendiendo que la ciudadanía de alguna manera aunque siempre se ha ido organizando de una forma independiente siempre ha tenido formalmente su representatividad en organizaciones donde hay elegidos que pueden ser organizaciones de barrio sindicatos etcétera asociaciones de barrio etcétera y digamos los diferentes elegidos y partidos y administradores locales que tengamos en las diferentes administraciones públicas o entes públicos lo que ocurría en muchos casos es que la capacidad de presión y de control de la ciudadanía hacia estas personas a estos elegidos siempre ha sido bastante baja y en todo caso dependiente de la acción de prensas y digamos de periodistas y digamos profesionales un poco de la comunicación que digamos tenían un poco deberían haber tenido ese papel de control sabemos que en muchos casos por intereses económicos por intereses políticos ese control ha sido parcial en algunos casos digamos deficitarios y en otros casos claramente manipulador ahora bien cuando nosotros empezamos a poder comunicar directamente si bien es cierto que todavía nos falta en algunos casos el acceso a cierto tipo de información pero sí que podemos comunicar lo que nosotros vemos de primera de primera mano entonces cuando nosotros vivimos en una ciudad lo que nosotros vemos todos los días nuestro barrio lo conocemos muy bien lo podemos empezar a comunicar entre nosotros y entonces ahí empieza una nueva etapa que por desgracia o por suerte digamos algunos administradores locales todavía no han del todo entendido creo yo pero que desde la ciudadanía se empieza a entender un poco se empieza se empieza a experimentar vemos cada vez más procesos de de conexión que de alguna manera ayudan a crear nuevas ciudadanías emergentes y nuevos procesos de acción directa en la transformación de la ciudad todo esto digamos que me parece especialmente importante porque nos acerca a un nuevo modelo de de control en este caso decíamos control de los elegidos y experimenta un experimento de funcionamiento descentralizado y control incluso control descentralizado quiere decir que nosotros vemos como gracias a la esa comunicación horizontal que además se mueve a una velocidad bastante importante podemos de alguna manera controlar ciertos fenómenos de una manera mucho más eficaz que de otra forma es decir por un lado porque somos independientes de otros medios lo hacemos nosotros mismos y claramente siendo los ciudadanos claramente muchos más que una por ejemplo que un equipo de un periódico o televisión o lo que sea en muchos casos podemos cubrir cierto tipo de información mucho más de cerca y con mucha más atención o velocidad etcétera esto digamos que volviendo un poco al concepto de al proceso y a la experimentación del 15M nosotros en España lo hemos vivido porque lo más llamativo yo creo de todo el comienzo de esto ha sido un brutal proceso descentralizado donde no existía un control claramente una guía descentralizada que repartía en cada ciudad digamos entre comillas una orden en el que se definía un lugar a ocupar para empezar las acampadas yo recuerdo la noche en que empiezan a las acampadas en España hay un tantam una serie de personas que anuncian sobre todo en Twitter que van a acampar en determinadas plazas y preguntando por que otra gente se junte entonces es un proceso completamente descentralizado posible gracias a un retorno a una comunicación horizontal que procede a toda velocidad y que te permite tener digamos un poco una conciencia de lo que está pasando luego lo veremos vamos a hablar un poco del concepto de ambient awareness que va un poco en esa dirección y ya veremos de qué se trata en esto también os quería hablar digamos bueno vamos a ver un poco hemos visto un poco lo típico yo creo que los que seguís 5 Ammons estos temas lo hemos tratado muchas veces la comunicación internet y todo eso vamos a ver ahora un poco quizás ir un poco un paso atrás y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en lo cotidiano es decir cómo estamos cambiando nuestro modelo de vida y por qué ese cambio en nuestro modelo de vida yo creo que está afectando a una nueva manera de funcionar como ciudadanos y de crear ciudadanía un segundo voy a ver si hay si hay pregunta si veo que desde México un poco comentaban el tema de las asambleas y reconocen la importancia de ver las caras de encontrar esas personas durante esas asambleas pero al mismo tiempo también el gran potencial de trabajar también online para para permitir digamos una democracia supongo directa y más abierta digamos abierta a más personas así que digamos que más o menos creo que estáis un poco en la misma línea de la que yo comentaba vamos a seguir entonces decía vamos a un poco hacer vamos a hacer un paso atrás y vamos a ver qué es lo que qué es lo que veíamos qué es lo que está cambiando qué es lo que ha cambiado en la vida de todos los días yo creo que posiblemente un tema bastante importante y es algo que también yo comento a menudo es el concepto de condición global que quiere decir que nosotros cada vez más y cada vez más personas nos encontramos en una situación nos encontramos a vivir una situación en la que el espacio que vivimos digamos que puede ser el espacio doméstico puede ser la calle el barrio la ciudad es un espacio que está directamente influenciado por una condición más global entonces ese condicionamiento global suele además tener dos condicionantes muy fuertes uno es un condicionante digamos externo a nuestra propia vida privada y el otro es directamente relacionado con nuestra propia vida con nuestra propia privacidad con nuestro día a día y qué quiero decir con eso que por un lado lo global a nivel económico a nivel político hay una serie de fenómenos que claramente ya todos reconocemos que afectan y pueden distorsionar pueden afectar a nuestro día cotidiano pueden incluso crear problemas y ahora mismo con la crisis yo creo que todos lo estamos experimentando pero por otro lado también tenemos una condición mucho más personal afectiva que también está en esa dimensión global es decir yo puedo hacer un ejemplo personal yo soy italiano ahora vivo en España vivo también en Francia y digamos que en mis movimientos he ido creando lazos y redes sociales con personas con las que conservo guardo una relación personal muy importante independiente claramente del espacio de mi entorno local de mi barrio de mi casa y de mi ciudad es decir que yo guardo un contacto con ellos y sus actividades sus historias sus pensamientos sus pasiones de alguna manera también afectan un poco a mi vida de todos los días y esto es así digamos que claramente no es la primera vez que las personas se mueven y tienen claramente relaciones con personas que se quedan en países extranjeros y demás pero lo que es novedoso es la capacidad que tenemos de guardar de una forma diría yo cotidiana relación con esas personas de manera que ellos pueden afectar a lo cotidiano saber que una persona está mal lo puede saber en el momento y eso te puede te puede afectar para hacer un ejemplo un poco naif y banal pero eso es lo que lo que está cambiando y entonces digamos que la capacidad de ver esto en términos de ciudadanía se puede ver a diferentes escalas por ejemplo vivir en un barrio y conocer lo que ocurre en el resto de la ciudad también es una condición local porque en muchos casos estamos hablando de dimensiones diferentes en el que cada cada barrio puede tener su identidad y que puede estar enmarcada en un contexto mucho más amplio cuya gestión si afecta a lo local es decir que incluso volviendo a la vida personal si yo tengo diferentes amigos que viven en diferentes barrios está claro que yo les visitaré tendré relaciones con ellos y de alguna manera me muevo en esos diferentes barrios ese movimiento de alguna manera entre digamos que podríamos decir que debilita la relación que cada uno de nosotros puede tener con el espacio local en el que vive si yo tengo la mayoría de mis amigos en otro barrio es posible que pase más tiempo fuera de mi barrio porque además es posible que no trabaje en mi barrio cuál es entonces la relación que yo tengo con mi barrio con el espacio público de mi barrio entonces estas son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta y que afectan a la capacidad que tenemos de crear ciudadanía voy voy a aprovechar también para volver a ver el chat bueno veo que ya que tenemos más personas y saludos a heterotopí a Carlos Carlos que dice que internet facilita lo que no se facilita a nivel asembleario como es el poder seleccionar la información y el trabajo presidencial lo veo más práctico para llevar a cabo las acciones aprobadas por internet luego también está Málaga propone que aprovecho también para saludar que he tenido la suerte de conocer por Facebook y realmente tienen un proyecto muy interesante justamente de creación de ciudadanía en Málaga de participación etcétera aprovecho para para saludarle y también para felicitarle por lo que hacen y Málaga propone dice la red de los 2.0 puede usarse para organizar de forma participativa la ciudadanía me imagino y el espacio público bueno seguimos seguimos entonces eso era para decir un poco la condición local os adelantaba antes que otro concepto que íbamos a comentar es el de ambient awareness un concepto que siempre me cuesta bueno disculpad por sí digamos que creo que hay una falta bueno digamos que siempre me cuesta traducir pero digamos que justo hace poco digamos que llegamos a una definición de ambient awareness que me parece muy interesante que es podría ser como sensible al entorno una traducción que me gusta mucho me ha gustado mucho cuando hemos llegado a esa traducción y digamos que creo que es algo que no nos damos cuenta pero que es cada vez más fundamental digamos que no nos damos cuenta porque le hemos asociado en muchos casos a cosas como muy muy física es decir claramente si nosotros estamos en un espacio donde están ocurriendo ciertas ciertas cosas pongamos una así ahora no sé por qué pero algunos sí pueden entenderlo porque me sale este tiempo pero pongamos que estamos en una manifestación y la policía empieza a pegar a la gente ser sensible al entorno en este caso se entiende bastante fácilmente a lo que nos referimos claramente tu interacción con el espacio con lo que está ocurriendo depende de muchos factores que puedes tú reconocer de una manera muy directa pero ahora mismo cuando nosotros entendemos nos vemos en esa condición local que comentábamos antes el ambiente el entorno al que somos sensible tiene una dimensión mucho más mucho más extendida entonces no estamos hablando solo del entorno físico en el que nos encontramos ahora mismo sino a toda una serie de procesos que ocurren en el mundo y nuestro entorno más próximo digamos socialmente lo que ocurre un poco tiene que ver con justamente lo que comentábamos con la condición local lo que ocurre a nuestros amigos a nuestra familia etcétera entonces todo eso nos afecta de forma cotidiana y eso una vez más es posible porque nosotros tenemos una capacidad de información mucho mayor de la que teníamos antes y luego también hay algo que es nuevo que el contenido de esa comunicación es cada vez menos intelectual ya veremos que hablaremos luego de la informalidad digamos que comunicamos de forma digital que es lo que realmente nos ha aumentado un poco nuestra capacidad de comunicación vemos como que bien al principio lo que nosotros publicábamos podía tener como una cierta elaboración ahora cada vez más publicamos cualquier cosa entonces de hecho hay incluso mucha gente que opina que eso nos está llevando a dos cosas por un lado a una devaluación del lenguaje y por otro lado a una como diríamos a una devaluación no sé si se dice pero bueno creo que no podéis entender a un dar menos importancia a la amistad a ese tipo de relaciones porque digamos nos dedicamos a publicar cualquier cosa que tiene que ver con nosotros mismos entonces estamos más centrados en nosotros mismos que en los demás yo sinceramente no estoy dando acuerdo con eso yo creo que el hecho de publicar incluso cosas muy fútiles así muy cotidianas que no tienen un objetivo muy claro realmente son útiles justamente porque permiten crear ese entorno que tiene una dimensión que hemos visto que ya no es solo física en el que a nivel social nos podemos reconocer determinados grupos de amigos o grupos sociales de alguna manera para volver siempre un poco al mismo tema con el 15M muchos nosotros estamos tenemos somos sensibles al entorno creado por el 15M y digamos de alguna manera lo podríamos entender casi como que estamos en una burbuja pero no en el sentido negativo de que no vemos lo que hay fuera pero nosotros estando en ese entorno reconocemos qué es lo que está ocurriendo qué es lo que por ejemplo muchos políticos muchos medias no reconocen porque no forman parte de esa comunicación cotidiana de pequeñas cosas no han participado de esas asembleas que justamente decían desde México que sí que tienen su importancia no han vivido toda una serie de procesos que te hacen estar en ese entorno entonces eso un poco para juntar siempre un poco lo personal y lo global para entender un poco qué es eso de ser sensible al entorno cuando nosotros empezamos a experimentar procesos que nos hacen sentir incluso formar parte de ese entorno siempre de una forma libre y ya lo veremos un poco el contexto de conciencia de red es lo que digamos nos hace ser yo creo también a muchos muy optimistas porque vemos reconocemos ese entorno reconocemos como algo nuevo que no teníamos antes rápidamente eso también tiene que ver con el concepto de prosumer que he ya también nominado muchas veces entonces simplemente es lo quiero aquí otra vez reponer para insistir que eso sí que ha cambiado las cosas en el momento en que nosotros como actitud empezamos a ser más proactivos en el que empezamos a consumir lo que nosotros mismos producimos como es escribir en un blog o publicar justamente esas noticias en las redes sociales etc cambia un poco la actitud no somos simplemente receptores de una comunicación de una información yo incluso diría no somos únicos receptores de una democracia queremos queremos volver a ser protagonistas de esa democracia y construir ciudadanía y aquí llegamos a un concepto sobre el que insisto mucho últimamente y también me gustaría ver qué opináis vosotros sobre este concepto que es el tema de la identidad colectiva y yo diría también del superamiento de la identidad colectiva lo comentaba ya también en una sesión anterior aconsejaba leer sobre este tema un artículo en periodismo humano una página muy interesante podríamos llamarlo también de un poco de un nuevo modelo de crear un medio de comunicación desde abajo diríamos allí se hablaba también de este concepto es decir que ahora mismo nosotros estamos superando la idea de la identidad colectiva ¿qué es la identidad colectiva? la identidad colectiva es esa identidad que se construye un grupo un sindicado un partido un colectivo es decir una identidad que suele estar por encima de las identidades de aquellas personas que forman parte de ese grupo y desde ese punto de vista lo que a mí nunca me ha gustado es la capacidad de aplastar las identidades individuales justamente de aquellas personas que forman parte de esas identidades colectivas se me ha resultado bastante raro esas situaciones en las que la gente se pregunta si algo es oportuno en nombre de una identidad colectiva cuando sabe claramente si esa persona lo haría o no yo lo haría pero como identidad colectiva no sé yo ahí siempre he visto un problema si tú tienes tu propia identidad tienes tu ética y quieres actuar no deberías estar dependiendo pensando en cuál es la actitud que debería tener una identidad colectiva porque además curiosamente esa identidad colectiva no es digamos no es humana es decir es curioso porque es una identidad construida colectivamente que de repente se pone por encima de todo y sin embargo yo sí que reconozco que la identidad colectiva me parece algo casi natural es decir asociada al tema de crear comunidades y probablemente no soy sociólogo pero probablemente es algo natural tender a crear ese tipo de identidades yo diferenciaría también un poco con la idea no estoy hablando de identidad social que es lo que los sociólogos por lo que más o menos he leído entienden como la digamos la necesidad que tenemos los hombres digamos que tenemos las personas de de tener una identidad positiva gracias a la pertenencia a un grupo social que realmente luego se define en contradicción en contraposición o diferenciándose de otro grupo social de otra identidad social yo aquí me refiero más digamos que eso puede ser muy amplio pero en este caso en la identidad colectiva creo que es un poco diferente porque digamos que ya tiene como una fuerza mucho más como mucho más grande bueno entonces para no enrollarme más sobre eso el tema es que creo que gracias a la red al funcionamiento de red no me refiero siempre solo a internet a la red porque el proceso de red es algo que podemos experimentar también presencialmente no necesitamos las tecnologías para experimentarlo empezamos a entender que la identidad individual de cada uno puede relacionarse colectivamente sin tener por qué generar esas identidades colectivas que se nos ponen encima y eso es muy potente yo creo a la hora de generar nuevas ciudadanías porque de repente no se nos pide no se nos exige nada cuando tú formas parte de una comunidad la comunidad te exige una presencia te exige una serie de acciones cuando tú formas parte de una red no tiene esas exigencias entonces esa es la gran ventaja que podemos tener hoy en día lo que permite también que exista una red es la capacidad de tener un retorno muy rápido de la información es decir que aquí sí que probablemente las nuevas tecnologías están jugando un papel muy importante cuando nosotros actuamos en red como os contaba el caso de las acampadas poder disponer de un retorno de la información de las consecuencias de las acciones individuales pero que están ocurriendo al mismo tiempo de muchas personas poder conocer el efecto de esa acción colectiva nacida de forma descentralizada e individual es lo que permite que las acciones en red y las estructuras en red puedan seguir funcionando es decir no se exige nada de nadie pero cada uno es responsable de sus acciones y puede tomar decisiones en función de lo que está ocurriendo y si ve que está tomando una dirección que no le gusta algo que puede conocer justamente por la velocidad de esa información puede recular y actuar de otra forma digamos que en ese caso la velocidad es un poco la que nos permite salir del sistema más jerárquico que teníamos antes y también en los funcionamientos de ciudadanías vamos a ver si si hay si hay comentarios si Pacman dice que la comunidad que genera identidad parece una idea más histórica más histórica y además esas identidades emergían desde lógicas no siempre asociadas a la libertad luego Málaga propone para que haya comunidad es necesario que esta se constituya entre seres auténticamente distintos entre el extranjero el peregrino que trae consigo sus propias leyes y sus costumbres Carlos también dice estoy de acuerdo doménico el libre pensamiento es individual lo que hay que hacer es enfocar tus pensamientos para mejorar esa identidad colectiva si efectivamente así que bueno seguimos seguimos veo que ya llevo tres cuartos de hora hablando no me lo puedo creer bueno entonces un concepto que también me parece muy actual y muy interesante y que no puedo evitar de mencionar es el concepto de la identidad de la identidad líquida que digamos que es una transformación del concepto de Bauman de contemporaneidad líquida es decir que sociedad líquida que es esta idea de que cada vez más nuestros modelos de vida nuestras acciones nuestras referencias pasan de un estatus como muy bien definido muy reconocible en el que nosotros podemos reconocer incluso lo que es bueno lo que es mal lo que está en un sitio lo que no está etcétera si estamos dentro fuera de las cosas ese tipo de situaciones cada vez más eso se va transformando y vemos como la realidad en lugar de ser muy bien definida es líquida que se va transformando y eso yo veo que se puede también trasladar al concepto de identidad tiene que ver claramente con esta idea de poder actuar en red porque en el momento en que nosotros no necesitamos formar parte de una identidad colectiva bien definida podríamos decir que tenemos una identidad líquida que es decir que nuestra identidad puede puede funcionar en entornos muy diferentes y puede digamos que no tiene por qué funcionar en contraposición yo aquí aquí me gustaría tener el apoyo es algo que también estoy intentando buscar que apoyos de claramente de sociólogos hablar de estos temas con filósofos sociólogos porque claro yo aquí me lanzo pero no no tengo realmente no tengo idea son como así reflexiones intuiciones pero me gustaría hablar con esto con expertos porque veo que digamos que cuando antes hablábamos de la identidad social en contraposición de otros grupos yo lo que veo ahora es que tenemos una capacidad de de contextualizar justamente nuestra identidad en función de las personas que tenemos a nuestro alrededor y de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor entonces en ese sentido tendríamos una identidad más más líquida y no estamos hablando de oportunismo lo que también se puede entender en ese sentido pero bueno entonces todo esto nos lleva a un tema clave en la construcción de ciudadanía digamos que bueno os recordáis que todo esto venía porque hacíamos una reflexión sobre algunos elementos y conceptos situaciones que están cambiando nuestro modelo de vida cotidiana entonces hemos visto varios conceptos y ahora llegamos un poco más a ver esto digamos lo enmarcábamos un poco en nuestra vida cotidiana que es lo que ocurre como nos relacionamos etcétera la identidad la condición local ambient awareness una serie de cosas pero vamos a ver ahora todo eso luego como llega a la construcción de la organización de una ciudadanía en el reino un mecanismo importante es la creación colectiva es decir que por eso también nos hablaba de prosumer y de un cambio de actitud a veces pienso que posiblemente desde incluso desde la revolución industrial nos hemos acostumbrado a organizar las ciudades de una manera muy como puedo decir muy poco desplazando y eliminando cada vez más en los espacios de oportunidad es decir que en el momento en que la hibridación entre funciones desaparece cada espacio tiene una función asignada y desafortunadamente esa separación de funciones nosotros la hemos vivido también desde lo privado es decir desde nuestra vida cotidiana hemos vivido esa misma fragmentación con lo cual nos hemos dedicado a producir ciertas cosas a aprender ciertas cosas a producir ciertas cosas y a consumir todo lo que queda es decir que nos hemos creído de alguna manera esa idea de que cada cual se especializa en un tema y luego lo que queda entonces gracias a esa especialización ganas el dinero que te permite luego vivir y entonces poderte permitir consumir todo lo que necesites fuera de esos espacios de producción entonces también nuestra propia vida tiene un tiempo de producción un tiempo de consumo etcétera y eso se ha notado muchísimo también en las ciudades digamos que con el tiempo se ha ido limitando cada vez más estos espacios de oportunidad que no estamos hablando solo de espacios físicos sino también de procesos por ejemplo en Madrid para ser un ejemplo las fiestas populares cada vez más son gestionadas por el propio ayuntamiento eso es quitar espacios de oportunidad no estamos hablando sobre espacios físicos sino que esos momentos esos espacios temporales en los que los ciudadanos de un barrio se juntaban para organizar algo es hacer creación colectiva desaparece porque hay alguien que lo hace en tu lugar entonces esa creación colectiva desaparece algo que crea ciudadanía como la creación colectiva desaparece entonces todos cada uno en su sitio cada uno en su casita y a trabajar y luego cuando tenemos tiempo libre a consumir entonces y eso lo que hace también es fragmentar la ciudadanía afortunadamente gracias también un poco al cambio de paradigma que está ocurriendo en la vida personal que tiene que ver con lo que comentaba antes creo que estamos cambiando de dirección creo que cada vez más tenemos voluntad y capacidad y ganas de procesos de creación colectiva y eso nos lleva luego también a experimentar procesos de autogestión de autorganización etcétera comentaba justo ayer algo que que a mí me hace no sé me vuelvo loco cuando escucho y ahí entra un poco la mi parte un poco más profesional no puedo entender cómo se puede considerar en la defensa yo sé que ahí voy a entrar en polémica pero no se puede entender cómo se puede considerar la defensa del comercio de proximidad como un elemento fundamental de la vitalidad del barrio estamos en el siglo XXI y lo único que se nos ocurre para recrear proponer enriquecer la vitalidad de un barrio es volver a un modelo del pasado que es el modelo de las tiendas de barrio es que eso de verdad a mí eso me vuelve loco y tiene que ver un poco con esto que os comento de la autoorganización de la creación colectiva es decir ese es un modelo que a lo mejor ha funcionado durante un tiempo pero ahora no funciona por muchas razones que no quiero aquí entrar a a debatir pero ¿cómo es posible que se entienda como alternativo se entienda casi como outsider el que dice no no basta ya con los centros comerciales tenemos que lo verdaderamente bueno es volver al comercio de proximidad y entonces recreamos esa tienda de barrio con el tendero que atiende a las personas mayores y entonces se quedan los lazos sociales etcétera pero en serio en el siglo XXI no somos capaces de crear nuevos espacios de ciudadanía necesitamos crear tiendas para crear espacios de ciudadanía eso me parece absurdo y hay mucha gente desafortunadamente también yo aquí no quiero ser polémico pero desafortunadamente también algunos jóvenes que insisten en esto de decir no no la tienda de barrio yo entiendo que seguramente hay algunas ventajas las personas mayores que no pueden ir a comprar etcétera pero no entro en el mérito ¿cómo es posible que no hablamos de más cosas? no vamos más allá nos podemos quedar en eso ¿por qué no crear centros autogestionados donde ocurre creación colectiva esa sí que es vitalidad de barrio no ir a hacer una compra o a lo mejor juntar las dos cosas una tienda que realmente es un centro social donde voy allí y encuentro mis vecinos en fin eso es un poco para entender de qué estamos hablando y de un poco bueno voy a seguir entonces os hablaba os hablaba antes del concepto de conciencia de que es un poco está la base de todo esto es decir que porque soy tan optimista porque creo que volvemos a reconocer y a tener procesos de creación de ciudadanía porque volvemos a tener una actitud más activa y menos pasiva frente al entorno en el que vivimos yo creo que parte del mérito la tienen también esa experimentación de la conciencia de él que quiere decir que que frente frente al al colectivismo al asociacionismo a los partidos y todo ese tipo de organizaciones que como hemos visto necesitaban una identidad colectiva muy bien definida que realmente en bloque definía a sus a sus propios miembros cuando cuando volvemos a tener la propiedad digamos la libertad de gestión esta propia identidad sin por ello ser juzgado como un outsider o un enemigo o alguien que no está alguien que no lucha etc volvemos a poder organizarnos de una forma mucho más abierta y libre entonces eso está permitiendo justamente el nacimiento de procesos de autoorganización que funcionan en la red que no nos exigen a nadie de hacer nada sin embargo todos al mismo tiempo actuamos para perseguir aquellos objetivos que entendemos que entre todos estamos buscando y eso es posible cuando empezamos a tener esa conciencia de leer es decir que cada acción personal realmente aporta a un sistema mucho más amplio y esto también lo comento así como súper rápido el tema de la cultura libre porque un poco como yo creo como background y como procesos que están favoreciendo esto creo que sí algo ha ocurrido allí no creo que sería posible tener una conciencia de leer real sin entender los paradigmas que defiende la cultura libre es decir en el momento en que nosotros intercambiamos en continuación información si seguimos pensando que esa información tiene dueño tiene derechos tiene derechos relacionados con la propiedad intelectual todo es mucho más bloqueado todo es mucho más lento volvemos a poner muros volvemos a poner intermediarios y volvemos digamos a fragmentarlo todo entonces entiendo que el concepto de la cultura libre el marco de la cultura libre seguramente está favoreciendo todo ese tipo de procesos en red volviendo aquí también un ejemplo banal pero volviendo también un poco al proceso de la creación colectiva si nosotros estamos creando algo que puede ser cualquier cosa como decía también una fiesta y si a esa fiesta hay que ponerle digamos como una autoría encima que en muchos casos puede estar asociado también a temas de aprovechamiento económico pues eso nunca va a ocurrir porque nunca ocurriría porque seguramente surgirían problemas entre los diferentes participantes sobre quién debe tener acceso a ello quién son los autores etc. sin embargo en un marco cada vez más cercano a la cultura libre esos problemas se alejan muchos más porque entendemos que estamos hablando de otras cosas no estamos hablando de autores ni nada más de eso sino que estamos hablando justamente de una creación de una red que luego nos permite organizar y producir todo tipo de proyectos y cosas ya os decía que un tema que en ese sentido que me gusta mucho y que parece que puede parecer un poco raro introducirlo es la informalidad es decir que no sé cómo decirlo es decir que cada vez más antes antes comentaba esto de que nosotros tenemos como hemos tenido y seguimos teniendo digamos todavía mucho entendemos nuestra nuestra vida cotidiana fragmentada en diferentes momentos asociando a cada momento cierta actividad cierta función etcétera y una cosa que 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 me llama mucho la atención es bueno yo procedo de un pueblo y cuando me muevo a una ciudad estoy digamos especialmente contento por todas las oportunidades que se me abren en ese nuevo espacio donde todo es posible todo puede ocurrir donde ocurren una infinidad de cosas hay muchas personas y mucha densidad de actividades etcétera lo que ocurre lo que ocurre es que claro para que todo eso ocurra en muchos casos pasamos por procesos que de alguna manera formalizan eventos culturales procesos de producción procesos sociales todo se formalizan digamos que de alguna manera si yo veía os comentaba mi crítica o mi visión un poco crítica acerca de las identidades identidades colectivas en este caso sería como entiendo que debería ser nuestra actitud frente un poco a las a la propia a la manera en que entendemos un poco la ciudadanía que en muchos casos cuando hemos querido cambiar las cosas o organizarnos como ciudadanos empoderados siempre hemos tendido a tener cierta formalidad o una cierta organización a tomarnos muy en serio en las cosas entonces sin embargo cada vez más veo que surgen encuentros momentos acciones casi de la nada de las ganas de muchas personas de hacer algo muy informal es decir muy improvisadas y sin ningún tipo de de estructura o de busca de la formalidad y entonces eso hay algo que ocurre en Madrid que me encanta que no que no para de no para de promover y de hablar bien que es son los encuentros edumit que que ocurren cada 15 días en el campo de la cebada donde la gente se junta para de una manera así como muy informal sin ninguna programación previa para hablar de educación y aprendizaje entonces este tipo de cosas cada vez más se nacen sin ningún objetivo eso también me gusta no hay ningún objetivo simplemente es aprovechar ese momento las personas que participan lo aprovechan y ya está entonces eso me parece que es algo transformador y que cada vez más define un poco a las ciudadanías voy a parar un segundo un poco para ver si hay comentarios bueno vamos a ver un poco llevo justamente una hora hablando increíble vamos a ver un poco bueno fiesta de barrio comercio distribuido no significa volver a pasado sí sí bueno aprovecho ya que la gente de BIC lo comenta claramente cuando hablaba del tema del comercio de barrio mi crítica no es no es acerca del comercio de barrio en sí es decir que yo estoy convencido que tener un comercio de proximidad me da una calidad de vida mucho mayor que no tenerlo y la calidad del barrio la solidaridad social que tú puedes tener en un barrio seguramente se ve mejorada cuando dispongo de ese barrio de proximidad lo que lo que a mí me molesta es cuando entendemos que la única solución o la la mayor problemática o un enfoque importante de nuestras acciones para mejorar el espacio urbano lo local tiene que pasar por esas tiendas parece que tenemos que el comercio de proximidad es la la gran solución a todo yo cuando cuando veo espacios como el campo de la cebada en Madrid me doy cuenta que hay muchas más muchas más fórmulas para conseguir dar vitalidad a un espacio los ciudadanos necesitamos tener espacios donde reunirnos y donde crear ciudadanía es decir el espacio es importante entonces por eso porque tenemos que activar campañas que en muchos casos son también muy costosas para tener en pie para dar vida a modelos del pasado cuando realmente podemos construir nuevos modelos incluso yo siempre digo la tienda en sí y yo sé por qué lo hablamos y entonces sé que conoce un poco mi punto de vista la tienda puede por qué la tienda no puede ser una red social es decir que es lo que ha sido antes también de una forma de una estructura diferente pero por qué la tienda no puede ser un lugar donde yo encuentro a las personas además de comprar es decir tener una tienda donde yo pueda encontrar a mis vecinos es decir que además de vender tenga un espacio de producción no solo de consumo y eso en ese sentido hay mucho más mucho más tema pero probablemente yo creo que yo no sé si justamente si vosotros aprovecho justamente para adelantar esto justamente la la gente de Viveo de Iniciativas Ciudadanas la próxima semana van a dar van a dar van a ser digamos los protagonistas de estas sesiones sin cómodos ¿no? de hecho si siguen en el chat les pido por favor de confirmar no sé si tiene ya si tiene ya definido un título de de su presentación de su tema de de debate incluso un hashtag estaría bien poder empezar a adelantar para que la gente un poco vaya un poco ya viendo cuál es el tema de la próxima de la próxima sesión por los que no conocen un poco ya todo el proyecto y la comunidad que se está generando alrededor del Viveo de Iniciativas Ciudadanas os aconsejo de visitar su página también allí invito a la gente en el chat que tiene la dirección de ponerla para que pueda empezar a visitarle a hacerse una idea entonces comentar también todo eso porque quizás podremos la próxima sesión podemos seguir con este debate sobre sobre el comercio de proximidad justamente con ellos que además han empezado una una serie de actividades también de reflexión sobre el mercado de de Antón Martín al que he tenido el placer de participar y que me ha parecido una iniciativa muy muy interesante ¿no? y así que bueno ya volveremos a hablar de esto en la próxima sesión veo que en el chat se sigue también hablando del Edumit si buscáis en Google Edumit encontraréis más información es curioso y yo creo que también es importante que se decidió no tener una página web centralizada de Edumit justamente para evitar todo tipo de descentralización hemos hablado al principio de la sesión del control y de la descentralización y en este caso también de la informalidad y en estos encuentros yo creo que es un ejemplo emblemático de todo eso como no hay ninguno objetivo más que disfrutar de las sesiones pues cada uno luego vuelca en internet la información que quiere sobre Edumit pero si buscáis algo encontraréis ¿no? luego hay Carlos que pregunta ¿cómo se puede vivir de la cultura libre? me encantaría vivir independientemente del dinero y vivir de compartir mi trabajo a cambio de recibir la ayuda hay problemas técnicos yo creo que vamos a cerrar aquí la sesión ya que ya tenemos una hora y cuarto de sesión yo simplemente os quería recordar que sigo aquí abierto a propuestas de colaboración que pueda haber ya estoy recibiendo propuestas interesantes la idea es que cada cual digamos pueda hacer una sesión el miércoles que quiera de siete y media a ocho y media nueve entonces el marco general ya lo conocéis es un poco cultura libre open government y procomún y así que invito a cualquier cualquiera persona que quiera aprovechar de este canal para presentar sus reflexiones y poder un poco enriquecer este debate así que como sigo teniendo problemas técnicos de conexión que son los problemas del directo y además ya llevo hablando una hora y cuarto os agradezco a todos haber asistido a esta cuarta sesión y os invito una vez más a vernos la semana que viene con el libro de iniciativas ciudadanas a las siete y media y ya digamos que podéis conectar con conmigo y con el proyecto en los medios habituales os recuerdo mi twitter es urbano humano colgaré entre mañana y pasado el vídeo de este de esta de esta sesión con todos los tweets la grabación del chat que por por cierto si alguien si alguien me lo puede guardar no sé si alguien me puede confirmar que pueda guardar el chat normalmente está por ahí Marisa que también lo guarda no sé si anda por ahí alguien me puede confirmar si puede guardar el chat que es algo que suelo también poner en los posts entonces recordaba que yo publicaré en mi blog que es también urbanohumano.org todo digamos el contenido de esta de esta sesión y bueno yo creo que sin más nos vemos la semana que viene bueno hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.